No tengo pareja, no tengo novios, pero a medida que ha pasado el tiempo, cada día como que ya me siento más preparada y lista para una relación, como que ya anhelo mucho más esa compañía, esa pareja, ese amor. Sí, me encanta el hecho de que puedo hacer lo que se me dé la gana, pero hay días que definitivamente extraño a alguien, como por ejemplo, cuando tengo que subir al mercado, bajar las maletas, sacar los perros y hacer el delicioso. No, en mi sano juicio también lo hago. Mentira. En algún momento de mi vida, si borracha, les escribía. Pero ya maduré y ya dejé la estupidez. Como lo dije antes, no necesito estar borracha para hacerlo. Es chiste, es chiste. Obvio, ya no lo hago. Ya no. Obvio, todos. Pura mierda. Eso no me lo creo ni yo. Ningún ex, ni borracho, menos en su sano juicio, me han escrito. Así de tóxica soy. Por Dios. Obvio. Fin de semana, plan romántico, guatapé, chimenea, traguitos, borrachera. Cogí mi celular, entré a buscar mi iPhone, metí su correo y su contraseña. Y adivinen qué. Estaba comiendo arepa. Aparte de tirarme peditos dormida, una vez estaba haciendo el delicioso con otra persona. Y de repente, le dije el nombre de un ex. Y yo sé, fue lo peor. Pero ¿saben qué? El man siguió, como si nada. Y yo también. Él ya sabía lo que se atenía. Es muy chistosa. Y vergonzosa. Yo creo que mi hermano se debe acordar. Existían los Blackberries. Yo amaba chatear por Blackberry. La mayoría de mis relaciones han sido a distancia. Y bueno, le mandé una foto de mi teta a mi hermano. Grababa así un tipo 8 de la noche. Llegar al aeropuerto corriendo a comprar un tiquete. Solo para hacer el delicioso. Y amanecer con esa persona. Obvio, no dormía nada. Me regresaba en el primer vuelo. Toda destruida. Y llegaba derechito al set de grabación. Por amor. Muy buena pregunta. Hay muchos motivos que pesan. Muchos motivos por los cuales no estamos juntos. Pero el principal. Es porque el lugar de celular. Instagram. Mensajes directos. Yo privada, borracha en un sofá. Se encontró con uno que otro coqueteo. Pero ya cambié. Desde... Abril. Uf. No sé. Mentiras, ya hace ratico. Ya. Ya hubo. Ya. ¿Ustedes volverían con alguno de mis ex? Carlos Torres fue mi primer novio. Sebastián. Duramos como 3 años. Fue una relación un poquito tóxica. En esta relación nació el amor por la música. Y bueno, luego el insuperable. Mentiras. Ya, ya pasó la página. Amor. Esto es un poquito tóxico. Por favor, no lo intentes en casa. Una vez se me ocurrió cogerle el celular a mi pareja. Encontré esta vida y la otra. Estábamos ebrios, obviamente. Él también cogió mi celular. Se encerró en un baño. Y para que no lo revisara, yo me iba a tirar de un balcón. Sígueme para más consejos. Sí. Muchas veces me pasó en la madrugada. Durmiendo, feliz, tranquila. Cuando de repente... Sentía yo una corazonada. Este man lo está cagando.